Muy bien, vamos a continuar con los temas de esta semana. De lo que estaremos pues hablando es lo correspondiente a arquitecturas computacionales. Vamos ya a empezar a hablar el lenguaje de la computadora. ¿Dónde el lenguaje de la computadora es el código máquina? Nosotros también estaremos trabajando con una abstracción superior al código máquina que es el lenguaje ensamblador que habíamos visto la semana anterior el cual el lenguaje ensamblador para nosotros como seres humanos pues es mucho más natural de comprender. También para muchos del curso ustedes estarán utilizando esa hoja de referencia de MIPS. Esto lo pueden buscar en Google como la MIPS Green Sheet. Esta es la hoja de referencia de la arquitectura MIPS. Cuando nosotros habíamos mencionado en el video anterior que una arquitectura es una especificación se refiere a esto. Esto define la arquitectura como tal. No vemos la implementación interna de esta arquitectura. Eso correspondería a la microarquitectura. Pero la microarquitectura o la organización de la computadora lo veremos más adelante en este curso. Cuando hablemos de arquitectura podemos asociar a la hoja de referencia de MIPS. Como les digo el PDF se puede encontrar en Google buscándolo de esa manera y van a ser bastante gusto del mismo en el desarrollo de este curso. Entonces para que la vayan adquiriendo. Los temas que pues empezaremos a desarrollar a partir de acá brindaré una breve introducción a las arquitecturas computacionales. Veremos un poquitito de la hoja MIPS, la Green Sheet. Hablaremos de las instrucciones AD y SUP que se pueden ejecutar con la hoja de referencia. Hablaremos también un poco de los operandos que tiene la computadora para ejecutar. Hablaremos de memoria, operandos de memoria. Si viendo cómo se desarrolle hablaremos de memoria de alineamiento y lo que finalizaremos es con un ejemplo de memoria. Entonces dejo el video hasta acá y comenzaré con la introducción. ¡Gracias!